Ya, pues ya nos vamos ya Lo que guardo es conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesora Lo que guardo es conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesora Un juguete que guardo y te rompero Y te encanta que me abra un beso amor Un juguete que guardo y te rompero Y te encanta que me abra un beso amor La primera me dice que me quiere Y ya por ti se muere Que soy su adoración La primera me dice que me quiere Y ya por ti se muere Y soy su adoración La segunda me dice que le espere Porque mío solo es su corazón La segunda me dice que le espere Porque mío solo es su corazón Y la cantar y me dice que le queda como llave Porque se me llegará Su recuerdo no es el señal Y es mejor eso despertar Y que sea el día de ver Y que sea el día de ver Y que sea el día de ver Música Yo recuerdo que me decía mi madre Y jodos un bastardos que ya no va a llegar Música Yo recuerdo que me decía mi madre Y jodos un bastardos que ya no va a llegar Música Ay madre mía Tenga en mi quebranto Este dolor no aguanto Y tengo que llorar Madre mía Tenga en mi quebranto Este dolor no aguanto Y tengo que llorar Música 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 Música